Y ya la que queda es la que mola. Vamos a intentar hacerla sin hacer las asíntotas. Es decir, yo sé que tiene una asíntota en 2, digo en menos 2. Tiene una asíntota en menos 2. Y la oblicua la tengo que sacar para dibujarla, una lástima. O sea, la asíntota oblicua es x menos 2. Con esto y la derivada voy a intentar dibujarla. Entonces, voy a hacer la derivada, que sería derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. ¿Vale? Partido del denominador al cuadrado. Esto es, 2x al cuadrado más 4x menos x al cuadrado más 1. Queda x al cuadrado más 4x más 1, partido de x más 2 al cuadrado. Fíjate que esto es siempre positivo. Lo de arriba va a dar la casualidad. De que no me gusta nada. Porque da números facing. Da Menos 2 más raíz de 3 y menos 2 menos raíz de 3. ¿Vale? Tiene sentido. Porque esta función es así. Tiene En el menos 2 tiene la vertical. ¿Vale? Luego lo ablico a x menos 2. Para 0 vale menos 2. Para 1 vale menos 1. Para 2 vale 0. Es una cosa así. ¿Vale? Entonces me dice que tiene un máximo en menos 2 más raíz de 3. Que es un poquito más para acá. Digo, un mínimo. Y aquí un máximo. Entonces tiene que ser una cosa así. Sin hacer los límites. Yo te aseguro que si hacer los límites y todo eso, también te sale. ¿Ok? Me ha faltado hacer la rayita esta. Pero es que la rayita... Yo que sé. Puedo coger aquí el 0. Aquí el menos 2. Y aquí el... Menos 5. Sustituyo la derivada. Y la derivada de esto me queda. Positivo. Menos 2 me queda. Negativo. Y menos 5 me queda positivo. Es creciente. Decreciente. Decreciente. Creciente. Decreciente aquí. Aquí. Y aquí. Creciente. Creciente dorado.